Los registros nos muestran hasta hoy, 1 de diciembre, que tenemos registrados en todo el país 101 casos de feminicidio. El año pasado, recordemos, en la gestión 2020, hemos tenido el cierre de la gestión con 113 casos de feminicidio. Esperemos no alcanzar esa cifra dramática del año pasado. Así mismo, en el tema de infanticidios, llevamos registrados, lastimosamente hasta la fecha, 40 casos de infanticidio. El año pasado, en la gestión 2020, se ha cerrado la gestión con el número de 51 casos de infanticidio.